Vamos todos La música del Cuarteto de Córdoba Vamos panas Al australiano critican Cuando lo ven por la cancha Te dicen de todo Arrogante y fanfarrón Al australiano critican Yo soy tu seguidor Cuando juego al tenis Te copio a vos Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te retiraste Cuando le dijiste adiós al tenis Y ahora que voy a hacer Y aunque yo quiero olvidarte Y con otro jugador reemplazarte Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu camón Vamos Leiton Vamos Leiton Vamos Leiton Eres un gladiador Que vivirá en mi corazón Un ejemplo a seguir Vamos Leiton Vamos Leiton Vamos Leiton Y ahora que ya no estás Yo ya no puedo mirar A otro que juegue igual La música El Cuarteto de Córdoba 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 El Cuarteto de Córdoba